¿Qué tal gente? Soy Nacho Pela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. La manija, loco, la manija. Besame, Remix, Babi, Sevenkane, Milo J, Tiago PZK, Kea y Neo Pistea. ¿Qué locura esto, loco? Originalmente, ya lo sé que es de Babi, Sevenkane, tengo la versión en vivo de ese tema, en la live session de Sevenkane en el canal. Y nada, loco, tengo una manija bárbara, vamos a descubrir esto juntos. ¿Puede ser el feat del año? Puede ser el feat del año, loco, vamos. ¡Qué manijator! Este cora se queda en tu mano, baby, no me esperes, dame un beso más que tú me duele. Besame, besame, amor. No sé cuánto tiempo me doy. ¡Ah, que se ha tenido miedo de la esquina! No me hechemos el celo hoy porque soy, hoy porque soy. Baby, tengo el alma deshidratada, no me ve bien la mirada tapada, siempre peleando por alguna pavada. Cuando te beso no recibo nada, sé que la vida no es cuento de hadas. Tampoco pesadillas, pesan las alas, ya no confío en ninguna palabra. El labra cadabra. Cuando se va de la dicoteca, usa mi brazo de abrigo. Si no me ve de amigo, si no voy a ser enemigo. ¿Cómo tomo para olvidar? El espejo dice comida. Me está lejos, baby. ¡Ah! 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 Aprovechemos el hoy porque soy Estimilando mi ciudad, arriba del avión, titila las clintinas Tengo quien me va a cuidar, mi viaje concreto en el medio de su pena Esa noche me abrigo y juraba que era mejor, pero me dio la palda Macar comiendo mi alma, quiere el mundo entre sus palmas El sombra verma, falta la calma, cinco demencias, vamos a la alba Ahora brisa más, pero no senso, estoy en descenso, costo de la rampa Mi cura bueno y mi mente muy flanca, por eso perdono tus males del alma Estoy resuelto, estoy resuelto Tengo ojos pa' una sola y esa suave Pará, pará porque ya me pongo como, estoy loco, estoy loco, ya estoy demente Ah, qué hermoso, Bavi, ¿no? Esta especie, este científico loco del trap que tenemos Por la manera de explorar, ¿no? Y de ir y venir con el beat, ¿no? Entiendo que esa parte es la parte que ya había escuchado Pero es sorprendente que suene actual O sea, que suene a un tema que puedo escuchar hoy Y aún así suena a algo que está a mil años luz de lo que hacen los demás Es una enfermedad Y me encanta esta dualidad De la manera que realmente pusieron a cada cantante uno al lado del otro Porque Bavi realmente autotune Con juegos agudos Y realmente con una manera de articular lo que escribe Loquísima Y también de proyectar lo que quiere Es como un mambo muy distinto Y Milo que es mucho más terrenal Mucho más de hablar de sentimientos De una manera de escribir que es increíble, loco Que son súper opuestos Y obviamente el low en la voz de Milo Con algún proceso pero prácticamente nada Me ceba, me ceba mucho eso, ¿no? Como venís súper arriba Y Milo, por más de que hace el doble tempo y todo Al tener el tono grave Y realmente al tocar temas densos Y hablar con una manera mucho más madura Distinta, distinta, muy distinta Realmente bajás loco y ahí te empezás a maquinar vos Todo lo que te pasó a vos Si hiciste bien las cosas, si hiciste mal las cosas, ¿no? Pero me parece muy interesante eso Vamos, vamos para atrás, vamos para atrás Ya estoy como loco Ya van, nada, un minuto del tema Vamos, queda Te quiero, queda Corro en círculo como Post Malone Dime si te prensa que salga el sol Que se me desangra el corazón Por favor Decide la línea de Babi Como si fuera la última vez Miro pasar el tiempo Mi muñeca me da mucho miedo No volverte a ver Pasan los segundos, minutos, las horas, las noches, los días Si estoy menos cuarto Te pinto cuadro, talgo melodía Para que lo nuestro siempre sea esterno Besa, besame mi amor Tomá, besa, besa Que se que valga el video Pego Thomas Tapao el día Sii, sii, sii O jeder Ин善想 Si, sii, sii Sí, sii, sii ¡Uy! ¡Qué bueno es un conjunto! Leo está también loco Estoy como loco yo también A ver, no tiene sentido esa parte No tiene sentido No tiene sentido realmente, o sea Me sorprendió muchísimo Que lo trabajen en conjunto Seven y Neo Y creo que quedó bárbaro, loco La producción de esto es tremenda Me gusta muchísimo que el beat Mantiene el original Pero le van haciendo pequeños cambios De filtrados Y además es un A ver, para mí es un Es un reto importante el hecho de tener Que alargar el beat, de cómo hacerlo De qué manera Suena como todo un poco mejor Pero mantiene como Esa esencia del tema original Y eso es lo que me gusta, loco Creo que, a ver Lo de Kea es increíble O sea, Kea es súper musical Y me encanta el hecho de que Tanto Milo Como Tiago Como Seven Como Kea Pueden cantar zarpado O sea, ya estoy Fantaseando con un estribo Todos juntos Que no sé si va a pasar Ojalá que sí Pero con estas colaboraciones Como la de Seven Y la de Neo Me voy feliz, loco Porque esto de Un poquito cada uno Y de esas interacciones Que yo siempre digo, loco Hay que hacer esas interacciones Porque son tan distintos Todos los artistas Que es súper Súper rico, ¿no? De poder Entrelazar esas voces, ¿no? Y hacer estos juegos Porque Posta Seven tiene la voz Mucho más cantada Y como mucho más mediosa Y está tremendo Que Neo va arriba Pero a romper todo Entonces Esa dualidad es brutal Es como el principio De Bobby Y de Milo, ¿no? Son absolutamente Opuestísimas Las maneras De fluir, ¿no? Y que Realmente Armen una pista Que todo le quede bien También es un montón De mérito de los productores Y de elegir muy bien Dónde va a cantar cada uno Es una producción Muy meticulosa Sobre todo Porque Son todas figuras, loco Son todas figuras Y realmente Con una mano en el corazón Se los digo Yo hubiese Llamado a Duki Y a C.R.O Y esto hubiese sido El feat Del siglo Pero mal Y ya que estamos Lo metemos y decimos Ay, ya está Tenemos a todos A los pesos pesados De la cena, loco Hubiese sido una locura eso Hubiese sido una locura eso Vamos a escuchar otra vez esto Porque esto me encantó, loco Únicamente Para disfrutarlo Ah, me fui No importa Lo escuchamos de acá Los teclados Dame esa melodía Me dio un weekend Me da mucho miedo No volverte a ver Pasan los segundos Minutos Las horas Las noches Los días Si estoy menos cuerdo Te pinto el cuadro Te hago melodía Para que lo nuestro Siempre sea Terno Bésame Es tan único Es tan único Es tan único Es loco Me lleva mucho Que amo Aprovechemoselo Porque soy Porque soy Y ese bebé Y ese bebé Que te falle Que me caí Me levanté Lo perseguí Y no paré Lo conseguí Vamos, Neo Rompelo Que videazo Loco Esto es tremendo Cómo lo cambian Los colores Del video Todo Una locura Vamos ¡Vamos! ¡Qué hermoso! ¡Oooh! ¡Mingo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Hasta me emociona haber escuchado todas las voces! ¡Qué hermoso, loco! ¡Qué hermoso! ¿Cómo te empuja todo cuando tenés una capa de la voz de Milo, loco? ¡Levanta todo como una locura! ¡Qué pedazo de tema, loco! Estamos ante el fit del año Yo no creo que haya un fit Y eso que falta medio año Más de medio año Yo no creo que haya un fit tan bruto Y tan... Nada, tan masivo, tan... Como este No, no... Yo lo decreto ahora El fit del año Punto No tengo mucho más que decir, loco Las interacciones Como cada uno Siguió la temática Pero desde su punto Desde su manera de escribir Desde su manera de sentir Es increíble Es increíble Esto para mí no tiene sentido Realmente es... Está muy bien producido Todo está bárbaro Yo hubiese sumado Un minuto y medio más Duki Cerreó Ahí sí cerramos la cortina Y nos vemos el año que viene Chicos ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, loco! ¡Qué pedazo de fit, loco! Tengo una manija bárbara Lo voy a escuchar ahora corto Y lo voy a escuchar como siete veces más mínimo Ahora Después lo voy a escuchar No sé, una vez por día mínimo Si les gustó el like Comenten lo que tengan ganas Vayan a seguirme en Instagram Nacho La Huerta Estoy subiendo un poquito más del día a día Suscríbanse a mi canal Que hay mucha gente que ve los videos Cuando está suscrita Para ustedes un clic Para mí es un montonazo Para seguir creciendo Muchísimas gracias por el apoyo Y nos vemos la próxima ¡Gracias!